Así activan mis besos ardientes, mis caricias fementes, mi tributo a tu amor y yo a ti, ya no quiero engañarte y por eso al besarte doy mi tributo a tu amor. Solo ayer sentí amor hacia ti, pero hoy ya no te quiero más y yo a ti, ya no quiero engañarte y por eso al besarte doy mi tributo a tu amor. ¡Gracias! Así activan mis besos ardientes, mis caricias fementes, mi tributo a tu amor y yo a ti, ya no quiero engañarte y por eso al besarte doy mi tributo a tu amor. Solo ayer sentí amor hacia ti, pero hoy ya no te quiero más y yo a ti, ya no quiero engañarte y por eso al besarte doy mi tributo a tu amor, mi tributo a tu amor, a tu amor.